Tiempo difícil el que estamos viviendo Héroes trabajan mano a mano contra el mal Es la conciencia la virtud de este momento Únete a mi voz y así Cuba sanará Pensando juntos será mejor Cantemos todos con una misma canción Sin importar el sexo y el color Para que el mundo vibre en una sola voz Cuba, Cuba vencerá Pues siempre has ganido a irosa Sin importar la perdida Cuba, Cuba vencerá Debemos estar en casa apoyando la autoridad Cuba, Cuba vencerá Cumpliendo con las medidas de aislamiento y sanidad Cuba, Cuba vencerá Nuestros médicos que salen a salvar en caravana Poniendo el nombre a mi eneldo de mi Cuba soberan Soy un fusil de solidaridad te apunta Una máscara cubriendo sin miedo de punta a punta A la isla distante pero nuestra mente junta Yo me quedo en casa y esa es la respuesta a tu pregunta No me contamina, así que camina Tengo los medios que me informan y la medicina Guerrero blanco mis hermanos iluminan Pero la mejor vacuna siempre es nuestra disciplina Cuba, Cuba vencerá Pues siempre has salido a irosa Sin importar la adversidad Cuba, Cuba vencerá Debemos estar en casa apoyando la autoridad Cuba, Cuba vencerá Cumpliendo con las medidas de aislamiento y sanidad Cumpliendo con las medidas de aislamiento y sanidad Cuba, Cuba vencerá Cuba, Cuba vencerá Y que el mundo ande la escuche Mira, Cuba es su paridad Cuba, Cuba vencerá 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 Cuba vencerá Cuba, Cuba vencerá Cuba vencerá Cuba vencerá Cuba vencerá Cuba vencerá